Buen día, Lama y Caballeros de la República Dominicana y el Mundo. Hoy es domingo, 16 de abril de 2017, domingo de resurrección para el mundo cristiano. Eastern Sunday in the United States of America. Y nosotros estamos aquí haciendo un pequeño análisis de lo que podría ser el equipo dominicano para el Clásico Mundial de Béisbol 2015. Un equipo que va a estar tratando de recuperar la corona que ganó Invicta en el año 2013. Y desde ya analizamos que el receptor del equipo dominicano podría ser el supertalentoso Gary Sánchez, actualmente receptor titular de los Yankees de Nueva York. En la inicial podría estar Miguel Ángel Zanó o Edwin Encarnación o Carlos Santana. Ya habría que ver más adelante cómo se define esa parte. En la intermedia podría estar Jonathan Villar como titular, siempre y cuando Robinson Cano ya no esté apto. La antesala sería de Manny Machado. Se lo ganó ese derecho por la forma como se entregó al equipo dominicano en el pasado Clásico. Y en el Ciorector podría estar Jim Segura. En los Jardines podríamos tener a Nomar Mazara, a Gregory Polanco y a Vladimir Guerrero Jr. También podría ser Starling Marte nuevamente o el mismo Nelson Cruz si todavía está en Facultades. O sea que el equipo dominicano va a tener un excelente equipo nuevamente. No vamos a hablar de picheo porque los brazos de los lanzadores pueden variar mucho. Pueden tener situaciones en cuatro años que faltan para el próximo Clásico. Pero el cerrador debería ser del Invertances. Algo que tenemos que trabajar los dominicanos es la construcción de un estadio que nos permita albergar una de las sedes del Clásico. Porque algunos dicen que jugamos como local en Miami, pero no es cierto. No todo dominicano tiene las condiciones económicas para trasladarse a Marlins Park a ver un partido. Así que hay que trabajar esa parte. Pero el equipo dominicano va a ser tremendo equipo para el próximo Clásico Mundial de Béisbol 2021. Gracias por ver el próximo Clásico Mundial.